Hola amiguitos, amiguitas, bienvenidos a una sesión de Peritista Más. Pues ahora les traigo una sugerencia. Miren, atrás están viendo un video de un lugar donde me han comentado que solicitaron hace mucho, 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 pero mucho tiempo, unas lámparas para que pusieran en la cuestión de los postres el alumnado público. Cuando tú sales en la noche a comprar y tú ves los postres de luz, entonces la alcaldía es la que tiene que estar encargada de eso, porque cobra el impuesto, porque a los ciudadanos les cobra en el recibo de la luz un porcentaje de dinero mes con mes, tengan o no tengan, alumbrado eléctrico, alumbrado público. Por ejemplo, en Jiquilisco, en el cantón Tierra Blanca, se da eso como en todas las partes. Bueno, esta gente le ha solicitado a la alcaldesa de Jiquilisco, al candidato alcalde, que es su esposo, Michel, al concejal de la zona de Tierra Blanca, que es un, ¿cómo se llama, cómo se llama? Uno de esos que se hace llamar pastor y que dice que Dios lo ha puesto para que sea un líder que represente a la comunidad. Y que trabaja por el pueblo, y que es un mandato de Dios. Bueno, chalalalalala. Entonces, la cuestión es que sean solicitadas las lámparas, porque son importantes. Porque, por ejemplo, alrededor de esa zona, como en otras partes, cuando hay tiendas, llega gente. Y pasan carros, y pasan motos, y a veces hay niños que llegan a comprar a esas tiendas, y que llegan a comprar tortillas, y en este caso, corren un peligro. Porque los que andan en las motos, en los carros, muchas veces no andan bien las luces, y siempre andan a una velocidad, pues, considerable. Y, para evitar un accidente, y para que, bueno, de hecho se paga todo esto, no es que uno está recibiendo una donación como tú, ciudadano. No estás recibiendo un regalo, todo lo pagas en impuestos, en los recibos y todo. Bueno, no me voy a alargar en esto, pero miren, ya tiene tiempo de estar solicitando las lámparas en la comunidad del Cantón Tierra Blanca, en el barrio del centro, y nunca las ponen. Ahora que es candidato a alcalde, ¿tú crees que Mitchell la va a poner? Bueno, don Mitchell, usted no me conoce, pero yo he oído hablar mucho, 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 mucho de usted. Le pregunto, ¿va a poner las lámparas? ¿O se va a hacer de loco como todos los alcaldes? ¿O será don Mitchell que no le han avisado? ¿Será que sus concejales están durmiendo? ¿O ignoran al pueblo? Porque la gente dice que usted es muy buena persona, entonces, ¿qué pasa don Mitchell? ¿Será que usted, sus concejales no le dicen lo que la gente de verdad necesita? ¿Será que sus concejales se hacen los mareados, los mariachis? ¡Despierta don Mitchell, despierta usted! Bueno, mi gente, ya no los aburro con este video. Hasta la próxima. ¡Namá, sí!